Amigos, oídme en estos instantes, yo quiero hacer manos, mis flores fragantes, ahí vamos mi albandera, mi canción de primavera. Canto alegre de la juventud, eres alma del viejo Madrid. Vuela yo, y en tu volar de pájaro, regola nuestro jubilo, por los celestes amigos. Amigos, oídme en estos instantes, yo quiero hacer manos, mis flores fragantes, yo quiero hacer manos, mis flores fragantes, de vuestra vida, muy juntos, nunca, las veras, tan muy lejos están. Pero el encanto de aquel momento, en que os jurasteis amor eterno, nunca, nunca volverás. Amigos, es igual, amor que primavera, debéis amaros, la vida entera y eterno así. Amigos, oídme en estos instantes, yo quiero hacer manos, mis flores fragantes, yo quiero hacer manos, ¡Gracias! 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 Y parece beso antiguo, y a ver a parte con su agujón, se hace reatoñar su pasión. Y parece beso antiguo, y a ver a parte con su agujón. Y parece beso antiguo, y a ver a parte con su agujón. Y parece beso antiguo, y a ver a parte con su agujón. Y parece beso antiguo. ¡Francista! 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 ¡Francista!